¡Suscríbete al canal! Me da miedo convertirme en ello. No sé por qué hablamos tampoco con los padres. Los míos eran como dos extraños cuando murieron. Perdóname. Tocaba abrirte camino en México. Recuerdo una noche que se prendió fuego en una de las casas abandonadas. Y a Alba y a mí nos dio tanto miedo que nos escondimos en el sótano de una de las casas. Y entonces, al intentar salir, se atrancó la puerta y... Nos quedamos encerradas allí. ¿Cómo salisteis de la casa? A mí también me hubiera gustado conocerte mejor. Y que tú me conocieras a mí. Pero si yo te conozco mejor que nadie.